Muy bien gente, pues ya llegó, ya llegó... Las surfers... Shhh... UPS le ha tardado lo suyo, eh... Cierta decepción tengo... Y ya tenemos... Y ya tenemos... Y ya tenemos... Surface Pro 11... Snapdragon X Plus... Snapdragon X Plus, 16 GB de RAM... 256 GB de almacenamiento... Pues vamos a... Tiene aquí un sedito de calidad... Y vamos a... Vamos a ver... Bueno... Vamos a ver... Qué tal... A ver cómo podría colocar esto... Vale... Esto tiene aquí una especie de... Sellito de calidad... No sé si al final este vídeo lo haré público o no... Y vamos a ver... Y vamos a ver... Vamos a ver... Qué tal... Lo estoy grabando aquí con la... Surface... Mira... Se abre así... Y aquí la tenemos... Es... Platino... A mí... Yo no la quería en platino... Pero es que resulta que... La única forma... La única forma... De tener el modelo con las especificaciones que yo quería... Era esta... Sí... Es delgadita... Como las otras... Aquí tiene los dos puertos USB tipo C... Aquí tiene el de carga... Arriba... Y abajo el dock... Es el momento de... Es el momento de... Es el momento de... Wow... Las antiguas que tenía eran así... Las antiguas que tenía eran así... Para... Ampliar la memoria... Lo cierto es que... Es magnético... Chavales... Es magnético... Qué guay... Es magnético... Con lo cual... Yo no hubiera puesto nada magnético cerca de una memoria... Pero bueno... Pero queda... Muy bien... Aquí tenemos el cargador... Me he puesto... La webcam... La tengo colgando del pecho... O sea... Imaginad... Vale... Y supongo que aquí... No hay nada... Pues nada... Lo que vamos a... Proceder es... A la carga... Y a ver qué tal va... Vamos a ir cargándolo... Por cierto... Punto a su favor... El teclado... El teclado de la... Surface Pro 7... 8... Y ahora... Y X... Y ahora... 11... Va perfectamente... Bueno... Bueno... Ya... Ya se está... Arrancando... Tenemos aquí... El proceso... De carga... Por supuesto... Táctil... Claro... Pero me ha encantado que... Que puedo usar el... La funda teclado... Y que no hagan como Apple... Configurar el dispositivo... Con un lector de pantalla... Active el narrador... Presionando Windows y Control y Intro... No quiero... Para... Ver máscara... No quiero... Sinceramente no quiero... Pero bueno... Que me parece muy bien que... Reutilicen los teclados... Que sí... Que pueden mejorarlo... Todo sí... Lo que tú quieras... Pues nada... Configuración... Inicial de Windows... Y configuramos el Wi-Fi... Bueno... Está conectado... El Wi-Fi... Venga... Creo que va... Va a ver si hay alguna actualización... Perdonad los movimientos bruscos de cámara... Ya sabéis que estoy grabando con la... Surface... Pro 8... Que probablemente tenga en venta... Es un i7... El problema de este equipo... De la Pro 8... Es que... No me van a pagar lo que vale... Lo cual es una... Es una lástima... Una lástima... Lastimita... Bueno... Cargando Wi-Fi... Bueno... Cargando actualizaciones... Y dice... Lo bueno está por llegar... El equipo se reiniciará... O sea que hay actualizaciones cargando... Lo cual es muy típico de... Win... ARM... De la versión de Windows para ARM... Y aquí ya se está reiniciando... Esas actualizaciones están en curso... Mantén... El equipo... Enchufado... A ver... En cuanto a diseño... Es... Más de lo mismo... ¿Eh? Obviamente... En cuanto a diseño... Es... Más de lo mismo... Me está pidiendo ya el contrato de licencia... El nombre del dispositivo... Le voy a llamar... Surf... Snap... Vamos a... Se está... Se está cargando... Estoy usando la Surface Pro 8... Con esta camarita... Trust Cam... Que tampoco es la gran cosa... Bueno... No debería de dar muchos reinicios... Ya que... Se supone que esto viene más o menos nuevo de fábrica... Microsoft siempre lo trae todo desde... Países bajos... Logito de Windows... Y arrancar... Y atentos... Atentos... Mientras se están cargando actualizaciones... Que aquí pone... Descargando... Dice... Estamos... Obteniendo las características más recientes... Claro... Este teclado no es el teclado que tiene el Copilot... Que es donde sale... La tecla de Windows... Pero bueno... La clave Copilot... Acceso instantáneo al complemento de IA... Para cada día... Expresate con los efectos de Windows Studio... Traducir y subtitular audio y vídeo en tiempo real... Bueno... Esta sí lo tiene... Ah no... Fijaos... Esta... La tecla... La tecla de Copilot... Que aquí es... Esta tecla... Esta es la tecla de Copilot... Que por cierto... Ah no... Es que... No... No estaba usando mi cuenta de vidas en red... Bueno... Este es el vídeo que he hecho ahora... Que es un vídeo que he grabado con la Surface Pro 8... Y lo he subido con OBS... Buen vídeo... Aquí tenéis las specs... Y aquí anuncio un poco que vendo la Surface Pro 8... Bueno... 10% descargando... 10% de descarga... Así que tenemos dos equipos con ARM... En este caso es la... Snapdragon X Elite... Elite... Esta de aquí... Y esta Surface es la que tiene el plus... Solo 10 núcleos... Y 12 núcleos... Bueno... 21 personas ya han visto este vídeo... Así que... Muchísimas... Muchísimas gracias... Y bueno... Esto va por el 16%... Encuentra cosas que has visto en el... Encuentra cosas que has visto en el PC de forma rápida... Próximamente... Estas son características que anunciaron... Pero que todavía no tiene la Surface... La clave de Copilot... Acceso instantáneo al complemento IAN... Que será... Este botón de aquí... Este teclado... Que es un complemento anterior... Que es el teclado que tiene el lápiz... Pues... Está... Vamos a ver que tal funciona... OneNote... En... En la Copilot... Y nada... Poco puedo hacer... Más que esperar... A que se descargue... Y aquí tenéis... El equipillo... Nada mal... Bueno... 78%... Perdón... 83%... Esto ya va avanzando... Vamos a ver si se termina de cargar... Porque lo siguiente además es... Grabar un vídeo con la cámara frontal de la Surface... 85%... Esa es la idea... Esa es la idea... Esa es la idea... Bueno... Una cosa que sí que estoy viendo... No sé si se aprecia aquí... Con esta triste webcam... Es que la Surface tiene una ranurita... De ventilación... Quizás porque se calienta más de la cuenta... ¿Quién sabe? Puede ser... Que por cierto... Si os metéis en Odyssey... Que no me conocéis en Odyssey... A ver... En Vidas en Red... Solo pongo un porcentaje muy pequeño de los vídeos... Pero de cada tres vídeos que creo... Solo uno lo subo a Vidas en Red... El resto están en Archive.org... Y en Odyssey... Y aquí tengo dos vídeos... De la crónica de la llegada de la Surface... Y esto solo está en Odyssey... Bueno... Se ve que las actualizaciones eran gordas... Porque... Mirad... Mantén el dispositivo encendido y conectado... Si no te puedes morir... Pues nada... Vamos a esperar... Y... He subido ya como tres vídeos... O sea... En fin... Hype máximo... Estoy que ni cabrera en sus mejores momentos... Bueno... He subido realmente cuatro vídeos... Y uno cortito... Bueno... Tras... Meter mis credenciales de seguridad y demás... Eh... Ahora me está restaurando una copia de seguridad... Que dice... La última copia de seguridad del 30 de diciembre del 2024... ¿Qué hablas? Güey... ¿Qué estás hablando? Bueno... Ya no puedo echarme tras... Me está descargando aplicaciones y cositas... Debería estar... Cargando la copia de seguridad... Lo que pasa es que no sé si... Este equipo... Que este sí es un ARM... Pues tiene... Una copia de seguridad... Creo que no... Este si me lo está haciendo... Pues nada... A esperar... Me está haciendo un poco larga la espera... La verdad... Pero qué remedio... Hay que cargarlo todo... Y actualizarlo todo... Pues ya está... Finalmente... Ya la tenemos... Operativa... La Surface Snapdragon X10... 10 núcleos... 340... 342 GHz... 16 GB de RAM... 256... Me quedan... 174 GB disponibles... Y aquí la tengo... Vamos a poner aquí... Rendimiento... El monitor de rendimiento... Y el antiguo... Se llamaba... Recursos... No... Estos son los recortes... Yo quiero hablar de... Recursos... Bueno... Este es el de antes... Pero aquí lo tenemos... Pues nada... Ya está... Operativa... A partir de ahora... Pues lo que toca es probarla... Hacer ese análisis... Que tengo ganas de hacer... Voy a emitir vídeo en directo... Voy a editar audio... Y bueno... Vamos a ver... Un poco el comportamiento de este equipo... A nivel de batería... Y a nivel de todo... Entiendo que estará descargando muchas cosas... Indexando muchas cosas... Me falta por... Bueno... Aquí se ve... OneDrive... Que está sincronizando archivos y carpetas... Y... Vamos a ver si... Si eso... Si... Si está Obsidian... Si está Audacity... Si están mis... Herramientas... Las herramientas que yo uso habitualmente... Y... Y qué tal funcionan... Así que... A probarla... Se ha dicho... Y ya está... Este... El vídeo de la revisión a fondo... Pues... Todavía está por ver... De momento... Este es el desempaquetado... La puesta en marcha... Y la carga... De este equipo que... Que ya está operativo... Voy a cargar Zero Tier... Y alguna cosita más... Y a ponerla... A funcionar... A funcionar... Hasta pronto amigos... Y un saludo a los isleños en Telegram... Que sois los que os estáis beneficiando de todo esto... A funcionar...